En abril del 2021, el canal de YouTube France, publicó un video de un viaje que realizó a un lugar poco concurrido en Huancabelica, en la Sierra Central de Perú. En el reveló lo que parece ser un cementerio de seres, posiblemente no humanos, que habrían tenido el cráneo elongado. Por el tamaño de los cráneos, estos pertenecerían a niños, que posiblemente fueron sacrificados como ofrenda para los dioses. Se cree que esto habría ocurrido hace miles de años. Después que se hizo viral las imágenes del hallazgo, muchos que se dicen ser arqueólogos dijeron que los cráneos son humanos, y que fueron forzados con ataduras para tomar su forma alargada. Comentaron que los antiguos pobladores de Perú utilizaban ataduras de tela en la cabeza para crear una forma de cráneo inusual. Del otro lado, los teóricos de los antiguos astronautas están de acuerdo que había personas que se deformaban el cráneo para darles forma alargadas, sin embargo, existen cráneos alargados cuya forma no se debería a un modelado deliberado de la cabeza, sino que estos cráneos fueron así desde su nacimiento. Ellos concluyeron que el volumen medio de estos cráneos encontrados en Perú, podrían ser de un 30% mayor que el de una persona moderna media, por lo que no pertenecerían a seres humanos. Curiosamente, no muy lejos del lugar, en Nazca, hace pocos años atrás se descubrió momias alienígenas tridactilas que poseían cráneos elongados. ¿Podrían estos restos oseos hallados en Wan Kabelika provenir del mismo linaje que los hallados en Nazca? Probablemente sí. Se necesitaría ir al lugar y realizar estudios a los restos para determinar su verdadero origen, aunque el youtuber no quiso revelar el lugar exacto del hallazgo por temor a que sea saqueado. Puedes ver los cráneos alargados descubiertos visitando el enlace en la descripción del vídeo y sacar tus propias conclusiones. ¡Gracias! ¡Gracias!